El candidato a la Alcaldía de Chiclana, por ganemos, Adrián Sánchez, ha asegurado esta mañana que su formación política se compromete a elaborar en los primeros 100 días de gobierno una nueva ordenanza para facilitar la accesibilidad y para la eliminación de barreras arquitectónicas. Nos comprometemos en los primeros 100 días del nuevo gobierno a elaborar una nueva ordenanza sobre la eliminación de barreras arquitectónicas, ya sean físicas como de movilidad, como la que estamos hablando, como sensoriales. Creo que es fundamental la integración en todos los aspectos. Consideramos desde Ganemos Chiclana que estamos obligados en pleno siglo XXI a estar adaptados. El candidato ha lamentado la falta de actuaciones en este sentido durante los últimos años.